Llevarle este vermudo a la tía. Susana, ¿vos qué tomás? Si la tía toma vermudo, yo creo que no voy a tomar nada. ¿Por qué decís eso? Porque mi cuñado dijo, ¡Llevarle este vermudo a la tía! ¡Yo no soy tía! ¡Yo soy pobre! Te viniste con todos los cables pelados, nena, ¿eh? Tía. Gracias, querida. Enseguida te sirvo, tía Susana. ¡No sabés que lo tomo! Entonces, ¿por qué armás tanto escombro, vos? ¿Dónde está el cuñado? Mamá lo tiene guardado, ¿no sabés? Tráeme un whisky, nena. ¿Whisky? No hay. ¡Elmira! ¿Dónde está el cuñado? ¡Venme a buscar la botella, Matilde!